Nosotros estamos sufriendo frijolitos, no, yo estoy disfrutando ahorita, llevo tres tajadas, y si me sigue molestando, porque ya me vamos a pagar, llevo tres tajadas de piña, me voy a echar la cuarta, claro que si, la cuarta de piña, de verdad, correcto, y la verdad que esta deliciosa, a mi me encanta, voy a ver, no, no me la has comido toda, pero si llevo la mitad, hay gente incluso que comparte, porque como es, No, no, es la misma que tiene esta señora Para que como usted de verdad piña Una cucharota Ahora, 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 venga, venga con todo, un poquito No te avisas, yo voy a meter eso Un poquito, vaya, ahorita, un poquito No, 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 piña, 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 un poquito No come, no come, si no se la ha estado comiendo Óigame, aquí les voy a mostrar Miren, miren, si orinó, si orinó, si orinó Ay, me cayó Miren, 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 y sencillo, vaya, por donde salió la piña Miren, acción rápida Acción rápida Ya vimos porque no hay que moverla del plato, ¿verdad? Desde que todas me mojé Pero fue de la piña que se cayó ahí No, pero si me la he estado comiendo, se la voy a mostrar, compañero Miren, muestre la toma Don Eduardo, pero ¿por qué solo un poquito me he comido? Porque usted No, no, dígalo Usted Un poquito la mitad ¿Qué ha hecho reacción? ¿Qué tiene ahí? Mira abajo Ay, sí, yo sé Están mielando todo ahí Sí, présteme un plato de vidrio, Carol, porfa Para no Para no seguir haciendo relajo aquí Como otros que votan fresco desde la mañana ¿Cuál es el teléfono para pedir? 99, 84, 18, 18 Carol ¿Como una canción para él? No, es la canción, ¿le va a pedir la canción? No, nos despedimos con la vida olímpica, el reportaje Ah, a ver qué es lo que sucedió anoche Sí, pero de muy lechanse a él el teléfono para pedir Estoy igual a los que votan fresco en la mañana A partir de ¿Cómo se las desquitaba? Bueno, porque votó el fresquito jamaica Es que me hace Me hace bullying, entonces yo no me dejo Yo siempre he dicho Yo no peleo, pero no me dejo A partir del 2020 Está implementando lo que es el servicio Es jugosa O sea, a partir del 2020 O sea, la otra semana La otra semana El otro año El servicio a domicilio ¿A partir de cuántas? Porque por una piña no le sale, va a gastar el combustible Sí, depende del lugar, ¿verdad?